5 técnicas seguidas esta es una variante este túnel es así este túnel es así este túnel es este túnel estamos aquí en esta posición esta inmovilización de aquí es el túnel de aquí el brazo sale por cualquier motivo que tal vez esté empujando para tratar de hacer uno de los escapes vamos a pasar por el codo el brazo hacia la cara y vamos a reemplazar esta mano con la cabeza aquí posición intermedia de aquí vamos a hacer un cambio de las piernas voy a hacer un cambio de cadera muy importante voy a elevar aquí un poco paso la pierna meto la cadera perdón la rodilla cerca de su cadera pegado a su cadera esta pierna se va a extender más o menos no importa que esté aquí hay variantes de esta posición lo importante o sea hay tres puntos de importancia aquí la cabeza cuanto más kata katame kata significa hombro entonces este es un punto de control quiero controlar esto pegar esto a la cabeza hacia el cuello segundo punto de control permítame es aquí la cadera la cadera siempre es muy importante controlar para evitar que las personas se desplacen entonces van a ver esto repetido en muchas ocasiones rodilla pegada a la cadera tercer punto va a ser esta pierna como he dicho el fin se va a extender no importa que quede así o así en lo de menos lo más importante es que quede extendido hay que extender la pierna para desplazar el centro de gravedad alejarlo del oponente porque si estuvieramos muy pegados el centro de gravedad quedaría más cerca de él y sería fácil que lo relativamente que lo nos rodaba no queremos esto aquí tres puntos esto clasifica como una inmovilización pero en realidad puede ser una estrangulación se puede hacer con el antebrazo este aplanado o puedo girar el antebrazo no tengo ni siquiera que apretar con otra mano simplemente con girar duele con girar el con girar el hueso de la muñeca girar el antebrazo de la muñeca queda aquí contra los músculos rectores de la nuca duele mucho ahí se logra la sumisión ok entonces otra posibilidad de aquí voy a buscar la mano mejor dicho la muñeca voy a buscar la muñeca voy a tirar fíjense fíjense en la mano ya está a punto de someter mantengo la presión ok este contra las costillas en el brazo en el brazo ok le mantengo sitio podría someterle aquí ok dependiendo de mi humor el motivo que me ha llevado hasta ponerlo en esta situación tan extrema que realmente si esto no si esto es una situación que me ha provocado debería dejar algo de recordar voy a parar aquí ok pero ok por los motivos pedagógicos vamos a continuar ok entonces voy a acercar la rodilla manteniendo presión aquí reemplazo la rodilla el brazo ahora aquí hay un par de variantes si lo que quiero hacer y ahora voy a hacer todo otro ángulo si lo que quiero hacer es someterle y causar el daño máximo lo que voy a hacer es permitir que se voltee un poco y ahora queda completamente perpendicular al suelo y de aquí voy a tirar ok si lo que estoy haciendo es jugar voy a permitir que se quede aquí más aplanado ok rodilla del estómago ok y aquí lo puedo someter también tirando hacia arriba y haciendo fuerza aquí tirando hacia arriba ok ok vamos a cambiar de víctima gracias señor 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 Entonces, desde aquí, él saca la mano. Por cualquier motivo, yo no puedo hacer ninguna de las notaciones que hemos visto. Voy a permitir que el empuje, que hace falta coordinación aquí, que el empuje, que esté bien comprometida esta acción. Y ahí, transición, controla aquí abajo. Aquí, como hemos visto antes, podemos someter. Levanto y giro. Rodilla la cadera. Piena extendida. Ok. Aquí puedo apretar. Giro aquí. Y aprieto. Ok. Subición. Ok. Puedo elevar un poco. Ok. De aquí, puedo buscar la mano. No va a estar lejos. Ok. No va a estar lejos. Ok. En plaza. De nuevo, si lo que quiero hacer es, de verdad, activar, controlo aquí. Ok. No tiene mano para rendirse. Ok. Si estoy jugando, voy a dejarle un poco más aplanado. y rodillar en el espanto. Ok. Que es un control. No. Si lo se mete, sino aquí. Ok. El escape, lo pueden ver. Ok. Gracias, señor López. Ok. Vamos a... A ver, señor Sancero, aquí está. Un, dos, tres. El va a ir hasta rodilla en el estómago. Ok. El escape de aquí. Mano a la rodilla. Ok. Varias cosas. Mano a la rodilla. Elevo un poco la cadera. Voy a empujar la rodilla. Voy a empujar la rodilla y sacar la cadera hacia allá. Ok. De nuevo, para poder girar. Como sería, cuestión de tomar otra posición. Pero eso lo vamos a ver. Más adelante. Otra vez. Otra onda. El vuelo. Toma la posición. Contra los manos. Agarra bien la muñeca. Ok. De nuevo, aquí. Mano a la rodilla. Voy a empujar. Lo más importante no es el empuje aquí. Lo más importante es controlar la rodilla para que no me siga. Ok. Voy a levantar un poco. Y sacar la cadera. Una vez que saco la cadera, él ya no tiene la misma posición de control. Y ahora me da juego. Ok. Para poder... ... salir capaz. Por eso... Por eso, les digo, si de verdad quiero eliminar la posibilidad de que le giro más. Más difícil que él saque la cadera, porque ya no la tiene plantada. Ok. Más difícil. Y si lograr empujar un poco con la cadera, ok. La agarro aquí. Ok. Y la controlo. Ok. Para aquellos que... ... están obsesionados con Mixed Martial Arts y Maritudo y todo esto. Ok. Puño la oreja. Ok. Codo la oreja. Ok. Esto no se ve mucho ya. Ok. Mano abierta. Guarda la mano. A la base de la nariz. Ok. Ok. Si es más así el asunto. Dedo. Sacando el... 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 el ojo. Ok. Voy a meter. Tengo la mano limpia. Mano. Dedo. Hay que tener cuidado que no se muerde. Dentro la mano. Dentro la boca. Y tirando. Control. Ok. Ok. Volpes la rodilla. Perdón. Las costillas. Cuños aquí. Las costillas. Ok. ¿Qué dijiste de mi madre? Ok. Ok. ¿Preguntas? Gracias. Preguntas. Ok. ¿Lo vieron? Entonces practiquen las 5. Están juntas. No. Este... los dos que llegaron tarde tienen que calentarse. Se van a ir a un lado excelente. Es importante que los detalles de la transición. Sobre todo si está contra alguien experimentado. Hay que mantener presión. Esta... la... la... la noción de la presión. Ok. Lo van a ver no solamente en grappling. Lo van a ver también en este... en todos los juegos de luxaciones de combate. La situación. No tiene una luxación. Y va a hacer una transición a otro movimiento. Tiene que mantener tensión. Ok. Aquí lo llamamos presión. Porque ese concepto aplica más. Ahora él sabe. Ok. Lo primero. Aquí. Ahora. Debido a esta posición de mi cuerpo. Me cuesta bajar la cabeza al hombro. Si no bajo la cabeza al hombro. Le permite a él. Juego aquí. El brazo. Y clavarme. Si saca la cadera. Saca la cadera. Hacia ahí. Le permite clavarme. Y dar la... el codo en el cuello. Y vamos a ver pues que es una forma de escapar. Ok. Entonces. De aquí. Yo tengo que hacer primero. Quiero hacer la transición. Ok. A esta posición. Esta posición. Me permite bajar la cabeza y tener mejor control. Ok. Quiero controlar. Experimente en esto. Ok. Experimente en esto. Experimente. Tanto que la sensación de control. Si bajo la mano. Ok. Le meto la cabeza más en la corva. Aquí. De mi codo. Aquí. El cuello aquí. Bajo el antebrazo. Lo saco más para acá. La mano. Y acá. Le meto el cuello aquí. Ok. No estoy diciendo esto. No. Eh. Le meto aquí. Entonces. Al oprimir va a ser más una estrangulación. Ok. Porque el cuello. Esta estrangulación de hecho se llama Sankar. Triángulo. Lo vamos a ver más tarde. Se puede hacer también con las piernas. Pero. Pero. Pongan atención en esto. De aquí tengo control. El saco. Empujo. Ok. De aquí. Me cuesta más. Debido a la posición de la cadera. Estoy trabajando contra mi anatomía. Puedo conseguir. Pero. De aquí. Que cambio. Que. Ah. Si. Más control. Es más fácil. Estoy trabajando con mi anatomía. Es más fácil. Ok. Tener esta posición. Y controlarla de aquí. Muy difícil que se escape de aquí. Ok. Ok. De aquí. Como hemos visto. Le puedo estrangular. Ok. O bajando un poco. Eh. La muñeca. Contra la nuca. Giro el antebrazo. Y la someto. Y con esa. Con ese dolor. Hasta aquí. Voy a agarrar. Ok. Y controlar. Esta mano sale. Controla aquí. Necesito control. Él tiene que sentir presión. Durante todo el movimiento. Si yo aflojar aquí. Por esta transición. No fuese que. Que no fuese coordinada. En este momento. Que no tengo presión. Saque la cadera. Ya tengo un problema. Ha sacado la cadera. Ahora voy a tener que estar persiguiendo. No. Y este agarre. No lo tengo tan seguro. Se me está saliendo. De hecho. Él está haciendo. Lo que tiene que hacer. Ok. Echar mano. A mi mano. Ya. Ok. Ya tengo un problema. Pasé. De una situación. Cierta. Certeza. Control absoluto. Ok. Y por chapucero. Que significa alguien que no hace las cosas con el mero. Ok. Se me escapó. Entonces. Volviendo aquí. Estoy aquí. Ok. Primero. Manteniendo el control. Reemplazo. Aquí. Este brazo se desliza. Controla. Ok. De aquí le puedo someter. Ok. De aquí le puedo someter. Mantenido presión. Acerco la rodilla. Ok. Mantengo presión aquí. Reemplazo. Reemplazo. Ok. Tensión. Ok. Poder estar estirada. Y le clavo la rodilla en las costillas. En el estómago. Ok. Ahora estoy aflojando. Se me daño. Ok. Pero es importante que trabajen juntos para darse cuenta. Es importante sentir la presión. Tiene que haber presión. Control total. A lo largo de toda la transición. Esa diferencia. Ok. Entre una amateur y un experto. El experto no te va a dar oportunidades en la transición para escapar. La amateur solamente se acuerda de los puntos. y piensa. Ah. Voy a saltar de aquí a aquí. No. Hay que ser como una serpiente. Ok. Como una anaconda. Una boa. Una pitón. Muerda. Envuelve. Aprieta. Ok. Uno exhala. Otra vez. Aprieta más. Exhala otra vez. Aprieta más. Un momento. Ya no puedes subir. Ok. Te rompe las costillas. Pues aquí el mismo concepto. La transición. Tiene que ser con presión. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. No es que uno tiene control. No hay prisa. Ok. Tenemos tiempo. Tengo control. Voy a pasar de aquí. Bien. ¿Por qué vamos a perder un combate por prisa cuando no hay prisa? Ponen atención. Ok. Acuérdense. Esto es una meditación. Todo esto en movimiento, en combate, es una meditación a nivel estratégico. Uno tiene que estar concentrado en los detalles. Preguntas. ¿Quieres verlo de nuevo con alguien? Aquí. Ok. Un poco. Ok. Se ve bien desde ese ángulo. Un poquito más. Un poco más. Entonces, aquí. Ok. Él se escapa. Ok. Empuja. 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 Ahí. Ahí es donde. Quiero que se comprometa. Quiero que se comprometa. Quiero que se comprometa. Se comprometa. Cuanto más estire el brazo. Cuanto más estire el brazo, más fácil es. Ok. Pasarlo por alto. Si está aquí solamente. Es más difícil. Fíjense. Todo lo que tengo que pasar. Estire. 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 Aquí. Es simplemente ahí. Un poquito. Si me apresuro. Ok. Todo esto tendría que... No. Una pelea. Yo no peleo. Yo gano. No creo. La única pelea justa es la que estoy ganando. ¿Ven? Entonces, no estamos aquí para jugar. Estamos aquí para ganar. Se ha metido en esto. En esta situación por diversión. Entonces, él empuja. Empuja, empuja, empuja. Ahí. Ok. Primer punto de control. Levanto la cadera. Cambio. Posición. Ok. De nuevo. Si no estoy jugando. Ok. Ahí. Por lo general, no estoy jugando. Ok. Mi salón no juega. Bien. Ahora. Si. El que es capaz. Bueno. Tacar la cadera hacia allá. Eso es. Ok. De aquí. Sí. Ahí. Oh. Vaya abril. Pónganse rodillas. Ok. Bien. Gracias. Ponme la posición. No. 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 No está tranquilo y calmado, pa pa, problema, está acostumbrado a esto, si fluye de una cosa a otra y no hace falta, en segundos van a saber, ok, y allí pueden tomar la decisión mejor me pongo de pie en cuanto antes y no me quedo aquí abajo, importante para sobrevivir, saber sentir al oponente, entonces tienen que sentir y hacerse sentir con sus compañeros y tienen que darse retroalimentación, es fácil decir feedback, ok, no, está apretado, no, ok, experimenten un poco, escaparse, hay tiempo comentarios, preguntas, ok, van a saber, tal vez puedan simplemente agarrar de aquí, de la mano, tal vez, van a saberlo, van a sentirlo, como reacciona su oponente, si no está, si no está sintiendo dolor, no está, entonces no, respeten más, tómense el tiempo, aquí puede que sea suficiente, puede que no, ahí es donde está el arte, ok, pero pongan atención, ok, en la importancia de esas, en las transiciones, es como una cadena, eslabones, seguro se está, que se rompen aquí, donde se, 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 se juntan los eslabones, entonces, en la cadena, que es todo el movimiento, ok, hay eslabones, hay junturas, hay que tener cuidado, hay que estar presente, ah, en esta situación, puedo estar aquí, pero, lo que, pero mentalmente uno tiene que estar, consciente, consciente, de que, ah, que quiero un buen control, voy a, ahora que están aprendiendo, puedo dar diferencia entre aquí, y aquí, como reacciona, como me siento yo, ok, ok, entonces vamos a hacer, este, tres escapes de Katagatami, y vamos a ver, que aquí, el gran problema de escapar de esta posición, es que, si uno lo tiene bien hecho, bien puesto, le va a someter antes de que tenga tiempo para parpadear, en un momentito, entonces, hay que iniciar el escape inmediatamente, eh, todos los escapes, tienen que, se predican en este, en un espacio que se tiene que crear inmediatamente, aquí, para poder, ok, mover el brazo, porque si él me tiene bien agarrado aquí, ok, me tiene inmovilizado el cuello, al tenerme inmovilizado el cuello, yo no puedo, ni mover la cadera, ok, hacia él, ok, no puedo, ahora, si, agarré, si él tiene mala base, si él tiene mala base, ok, me puedo escapar así, entonces, hay escapes, si la persona no sabe lo que está haciendo, ok, pero vamos a suponer que sí, lo sabe, entonces, aquí, agarré, ok, de aquí, voy a empujar contra su cuello, ok, voy a empujar aquí, creando un poco de espacio, una vez que tenga un poco de espacio, puedo girar la cadera, y meterle, aquí, meter el codo contra el cuello, por eso, por eso es muy importante, que en su agarre, ponga la cabeza, lo más bajo posible, cuanto más alto, ponga la cabeza, más fácil me va a hacer, hacer esto, ok, entonces, la primera, esta primera, esta primera parte, va a ser la misma, en los dos escapes, que vamos a hacer, los dos primeros escapes, entonces, de aquí, agarré, de aquí, voy a empujar, ok, creando espacio, y sacar la cadera, de aquí puedo, meterme a, una guardia, y continuar, arriba, se lo vamos a ver, otro día, ok, o simplemente, ok, escaparme, una luxación de brazos, ok, entonces, lo vean, un poquito, aquí, este ángulo, estoy aquí, empujo, aquí, giro, hago espacio, él no me va a dejar el brazo aquí, eso se lo garantizo, ok, eso no va a pasar, lo tiene libre, lo va a mover, entonces, lo más seguro, es que no tenga opción, y se va, y se va reposicionando, pero, entonces, una posibilidad, una posibilidad, inmediata, para mí, sería, aquí, de tratar, en el término, para la guardia, ok, pero, la salida es, esa, basada en, meter el brazo, ok, crear espacio, y sacar la cadera, de nuevo, meto el brazo, giro, meto el codo, saco la cadera, ok, reposiciono, lo que sale después, ok, venga, ahora, vamos a ver otra, de aquí, de aquí, lo mismo, empujo, pero es fácil, salvo, ahora, lo que voy a hacer, dependiendo a como quede él, de aquí, dependiendo a como quede él, con el brazo, puedo hacer el puente girar, ok, puente girar, ok, si él, conforme, yo voy a hacer el puente, ok, puedo suponer, lo abro, aquí, el espacio, ok, él aprieta, para mantenerme, eso me conviene, porque tengo las manos, libres, ok, entonces estamos en una situación, parecida a la de que se agatame, pero, él tiene la cadera más alta, si estuviera en que se agatame, cambia que se agatame, si nadie, es, a la primera movilización, ok, si él estuviera ahí, fíjese como el de, a la primera, del otro día, que se agatame, piernas estiradas, y eso, si está ahí, ahora tiene la cadera, también las piernas, ok, ahora tiene la cadera más abajo, más difícil de hacer el puente, ok, por donde tiene el centro de gravedad, tengo que agarrarle más bajo, tengo que hacer más, y más distancia para levantarle, vuelve a la posición anterior, ok, está ahí arriba, ok, tiene la cadera más alta, posición, este centro de la gravedad, bien alto, fácil aquí, lo podría hacer incluso, con una mano, suponiendo que no, no conseguí sacar esta mano del todo, con una mano, puedo hacer el puente, debido a la posición, que él tiene, ¿entienden? se trata de, por debajo de la pierna, también, esto, opuesto a, ok, esa es la gran diferencia, esta es una posición estable, ok, la estabilidad viene, precisamente, del control, del brazo, esta parte del cuerpo, y la cadera, que abajo, si él cambia, a katagatame, a katagatame, el control viene, propiamente, del hombro, ok, y me está controlando la cabeza, eso es lo que me limita, ok, y también, de la extensión, del centro de gravedad, alejándose de mí, pero no un control, en un plano vertical, del centro de gravedad, entonces, una vez que yo, saque, si él se mantiene así, vuelvo a acercarme, ok, y hago, un puente sencillo, ok, muy fácil, ok, el tercero, tercero vamos a hacerlo, de ese lado, de ese lado, ok, para que vean, ok, este, tercero es tarde, ok, ahora, aquí lo que vamos a hacer, según está apretando, vamos a introducir la mano, en el brazo, ok, introducir la mano aquí, ok, para aliviar un poco la presión, ok, eso es estándar, para cualquier tipo de estrangulamiento, estrangulación, perdón, ok, es meter la mano aquí, ok, lo ven, ven como estoy metiendo la mano, aquí, ok, para aliviar, así, aunque el apriete mucho, ok, ahora lo que voy a hacer es, crear un poco de espacio, y voy a meter, el antebrazo, para que haga cuña, ok, no ven, no ven, no ven, aquí, ahora cuando el apriete, está apretando contra este hueso, ok, no le va a funcionar, ok, aquí, está apretando contra este hueso, ya no le va a funcionar, ya no le va a funcionar, ahora tengo opciones, ahora tengo opciones, ahora tengo opciones, por ejemplo, de levantarme aquí, no lo tenía antes, no lo tenía antes, por la forma en que estaba agarrando, ok, el cuello, me tenía inmovilizado el cuello, no puedo mover, una vez que pongo esto aquí de cuña, ya tengo opciones, ok, esta se acuerdan de esta, venga, otra vez, este escape, es nuestro, ok, entonces, aquí, el aprieta, yo tengo que introducir, cuanto antes mejor, ok, de aquí, voy a meter, esto, aquí, voy a meter, este, el pulgar, esta parte de aquí, primero, reemplazando, poco a poco, haciendo cuña, haciéndolo bien, de aquí, tengo opciones, primera opción, ok, aquí, tal vez funcione, tal vez no, pero ya tengo, ya no tengo, este, la situación ya no es tan desesperada, ok, esto, este, puede que tenga, otra opción, de rodar por aquí, ok, hacia atrás, tengo una luxación, ¿lo vieron? sí, no, sí, ok, ok, ¿qué tal? ¿no? ok, ok, otra opción, Ok, estoy aquí, estoy aquí Y eso hay que hacerlo antes de que uno esté a punto de desmayarse Ok, del dolor Pero aunque el apriete, apriete Ok El hago la cabeza un poco Meto esto aquí, ya tengo, ya puedo respirar por lo menos Sigue apretando, ok De aquí, ahora ya tengo un poco de espacio Ok Empujo Cuña Ok, ya puedo descansar un poco Pensando, ok Ok, opción aquí Opción dos Para allá, otra opción Ok, de aquí Saco la cadera Saco la cadera Y me volteo Hacia él Ok, ah ¿Vieron lo que hizo? Cambió el brazo Por donde viene ahora Es la luxación del brazo Ok Aquí Luxación del brazo Ok ¿Vieron? ¿Vieron? Error de otro Bueno, les digo Esta secuencia es nuestra Y significa este Este lado Esta secuencia Esta es invención mía Ok, dos Ok, dos De aquí Aquí Si hace falta Levanten la cabeza un poco Estiren Para acá Aguanten el dolor Ok Por aquí se trata de la vida Ok Reemplacen aquí Respiren Respiren Empujen Reemplacen Aquí Ok Ya tienen opciones Vieron la primera Vieron la segunda La tercera De aquí Ok Saco la cadera Ok Giro Quiero mantenerle apretado Ahora Yo soy el depredador Quiero mantenerle apretado 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 Aquí Sigo girando La trapo Ok Tengo tiempo Ok Ven con Se ve como saco la rodilla Aquí Se ve De la cámara Ok De aquí Ah Eh Ok No terminado He tenido un mal día Crack Ok La coordinadora me regañó Crack Ok La leche estaba criada En el frigorífico Crack Ok Ok Preguntas Ok Gracias Señor López Gracias Señor Sancel Ok De aquí Ok Eh Esto es El primer escape Es de texto O sea Lo que se enseña Lo que se aprende Ok Empuja aquí Ok Hasta lograr Un poco De espacio Falta Una vez que tienes un poco de espacio Sigues trabajando Sigues trabajando Ok Sigues trabajando Ahí Ok Ok Ya tienes Ya tienes espacio Ok De aquí Puedes meter la cadera Puedes meter La rodilla Él va a reaccionar Pero ya tiene Otra posición Ok Y estás puesto para el barrio Ok ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Quieres ver el otro hongro? Este Entonces Entonces Aquí Cuanto más bajo Tenga él La cabeza Ok Más apretado Más difícil Va a ser Ok Tengo que meter el codo Tengo que hacer fuerza aquí Ok Difícil Pero posible Ok Pero vamos a suponer Ya consigo aquí Ok La otra De aquí Él mantiene pegado No puedo sacar la mano No importa De aquí yo agarro Me junto Un poco Ok Y Fuente Ya tengo el puesto Fácil Lo van a ver muy fácil Porque él está elevado Ok Ahora Esta Las primeras dos En realidad Ok Requieren mucha fuerza Ok De aquí Está la tercera La nuestra Esta mano Tengo que sacar La cabeza un poco Para exponer el cuello Ok Agarro de aquí De aquí Inserto Ok Ya tengo Para hacer cuña Ahora apriete Apriete Aprieta Ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada ¿Sí? Porque tengo estos cuños ¿Sí? De aquí Esta vez puede levantar Ok Esto lo han visto Antes De aquí Hacia atrás Ahora Esta otra De aquí Yo giro Yo giro Aquí la cabeza Aquí la atrapo Aquí la atrapo Ok Aquí la atrapo Ok Si él es hábit Va a rotar Va a girar la mano Para evitar No importa No importa ¿Se acuerda? No importa No importa ¿Se ve? No Cambio como Más hacia acá Para acá Sí Entonces Este último Mano Ok Buscando el hueco aquí Abriendo un poco Si puedo respirar Reemplazo Ok Buscando la cuña Ok Ya tengo cuña Ok Ahora que el empuje El tire No importa Ya no me va a someter aquí Ok Ya Ahora De aquí Giro Ok Al girar Ya puedo Ya puedo girar la cadera Muy importante Antes no podía Si él estoy así Él aprieta No puedo girar la cadera ¿Ves? Aquí Una vez que pueda Esto Cuña Ok Giro Al girar Automáticamente Pone mucha presión Sobre su agarre Su agarre Por muy fuerte que sea No va a poder Contra todo El peso La fuerza De mi giro ¿Ves? Ahí Ahí es lo que tengo Ok Codo A su cuello De aquí Atrapo Ok De aquí Atrapo Ok Dependiendo De la posición Ok Aquí Pegado a él Aquí ¿Lo vieron? Ok Preguntas Preguntas Ok Gracias La mano La mano Aprieto Ok Si hace falta Aguanto un poco De dolor Y tengo que reemplazar Ok Ahora Ya puedo respirar Empujo un poco Ya puedo mover También un poco La cadera Uno Esto de hecho Esto de hecho Cuanto más corto Tenga yo Los antebrazos Con respecto a él Más fácil Me va a hacer Esta defensa O sea Hombre pequeño Aquí Contra un hombre Grande Le va a favorecer Este tipo de defensa Que a través Ok Ahora De aquí Tengo opciones Porque ahora puedo mover La cadera Ok Ahora puedo mover la cadera Ahora Ya estoy viendo Que aquí Voy a dar un giro Abrupto Ok Pum Le estoy estirando El brazo Le estoy estirando El brazo Ok Ahora Aquí tengo opciones Muchas Vamos a ir a través De todas Aquí Me levanto Le quiero estirar Ok Ven Le quiero estirar Ah Esto es contra el hombro Lo más seguro Si bajo aquí Un poco más Va a ser contra El codo Ok Si quisiera Hacer aquí Contra el hombro Solamente Podría venir aquí Pero por lo general Lo que queremos es Estar más pegados Al cuerpo Imposible Este tipo de luxaciones Se ve más En Aiki Jiu Jitsu Ok Más que nada Queremos llegar ahí Ahí puede ser girado mucho Si Ahí Si claro Si no quisiera que saliera girando La opción Que vendría por aquí ¿Está bien? Sí Ok Vendría por ahí Y la rompería Conforme el giro El trésor T La rompería Conforme el giro Y no le da opción De la luta De la botea Ok Pero son muy peligrosos No, no, no Te voy a terminar Pero eso es para un día Que estés muy mal Ahora De nuevo Aquí Ok Entonces He hecho esto He hecho esto Me he movido Estoy saliendo Ahora Aquí Saco brazo Voy a Repasar la cabeza Por La mano Le dando la botea Así lo voy a agarrar Para que no Se escape Para que no pueda rodar Aquí Ok Aquí tengo control Ok Y aquí corto Si No miento es así Tengo una espada Que te va cortando Ahí Ok ¿Quiere verlo? Ok 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 De nuevo De nuevo Aquí Hago un poco de espacio Esto es lo malo Para respirar Ya puedo Ya tengo fuego de cadera Por lo menos Para meter aquí La cuña Ok Ya aunque me apriete Apriete Ya no me puedo hacer nada Yo Puedo Ahí Meter el codo Ya es cuestión de tiempo El tiempo está a mi favor Ok Entonces Aquí Quiero estirarle Si de verdad quisiera romper Ok Vendría Y hacerlo despacio Ok Una vez que estoy aquí Fíjense como tengo este pie ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Se da la cámara? No No, no se ve El de abajo Sí Sí Ok Reemplazo y estilo Ok Ahora no tiene opciones Ok Ahora no tiene opciones Ahora la rompo Ok Este 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 Yo voy a hacer esto con cuidado Para no Este Este Voy a hacer con cuidado Para No romperle el brazo A ver Cuidado Aquí tengo A ver Ahora Simplemente estoy Flexionando aquí ¿Ve? Este movimiento leve Sí Ok Es todo Y esto Lo está controlando Para que no ruede Si se le ocurre Rodar No Ok Ni se lo Lo estaba pensando La rompo Ok ¿Se le ocurrió? Ah Ah No Ok 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 Esa técnica Esa técnica es de Jiu Jitsu Brasileño O de De Sambo O de Ah Pues eso se vería en Jiu Jitsu Brasileño No es algo que Puesto que toda esta serie de escapes Son mías No sé No encontraría esto mismo Pero no significa que algún Jiu Jiu Jitsu O algún Lo pueda aplicar algo equivalente O haya hecho algo así La técnica misma pues es un variante Se va a ver O sea Yo a mí no me la ha enseñado nadie Pero Son variantes que La gente que vive Que en las colchonetas Alguien se le habrá ocurrido algo Ok Este El otro Vamos aquí Ok De aquí De nuevo Hago espacio Ok Ya puedo moverme Ya puedo moverme Es suficiente para hacer Un poco más de espacio Y cuña Ya no me puede lastimar Ya no me puede lastimar Ya no me tengo que preocupar De hecho Yo puedo Ok Aquí Una variante Ok Aquí Una variante Se le he metido la rodilla No sé si se ve No sé ¿Se ve? Ok Bueno la otra rodilla no se ve Esta No Ah bueno Más o menos Esta rodilla Un momento Vamos a ver Aquí No Se va a ver No Se va a ver Ahí Sí Ok Pongo la tensión De aquí De aquí Hago un poco de espacio Ya con esto Ya puedo empujar Ya puedo tirar Tiro de aquí Empujo Oña Giro Este pie La rodilla La voy a meter Se ve ahora Ok La voy a meter De aquí Ya tengo Para una luxación Porque me estoy estirando El brazo ¿Vieron? Como queda el brazo estirado ¿No? No No sé No se va a girar De la rodilla a la vez ¿No? Uh-huh Aquí Como queda el brazo estirado Y estoy controlando Aquí no se va a girar Ok Aquí no se va a girar Ok De aquí Yo rompo Ok Sí No puedo hacer nada Difícil No antes de que yo la rompa Ok Volviendo aquí un poco Ok Volviendo aquí Ok Me tiene Hago espacio Neto Ok Giro Cuña Ok Ahora De aquí Me levanto Esta mano Ok Le va a pegar El brazo ¿Lo están viendo? A ver Sí ¿Lo están viendo? Aquí Él no me puede hacer una estrangulación Está de estrangularlo aquí ¿Sí? No puede hacer nada Aceptivo Porque Yo simplemente me desplazo Ok La mano no me puede estrangular Ni puede girar ¿Sí? Aquí tengo opción Si usted gira Por ejemplo Rueda Ahí truena el brazo Sí Es una luxación Si usted súbitamente lanzara su cuerpo Yo quiero Procurar Tiro Tiro Continúo Girando Tiro Y me llevo Un brazo Con él He dado toda una vuelta He dado toda una vuelta Tengo la última Hay muchas opciones Es el movimiento Es el movimiento Girando Es una esfera Que puede girar En cualquier grado En cualquier plano En cualquier plano Giró en el plano De las X Giró Paralelo al piso Pero como que En el candado Que estaba Un giro Y sale Hubiera sido violento Sí De repente Un amarón Que es el propio De ninjitsu De hecho Sí O puesto a construcción Hubiera sido difícil Sí La secuencia De nuevo Importantísimo Bajen la cabeza Y reemplacen aquí Para crear algo de espacio Giren la cadera Porque ahora Ahora sí puedo girar la cadera Antes Si él me tiene apretado No puedo ni girar la cadera Con cualquier movimiento La cadera hacia él Que me luce a mí más Entonces Tengo que hacer este espacio Aquí ya puedo mover Ya puedo mover Cuña De aquí Opciones Esta rodilla Se inserta aquí ¿Ok? Esta rodilla Se inserta aquí ¿Ok? Esta va a ir aquí De aquí Yo me estiro ¿Ok? Yo me estiro Paso la cabeza A como pellizcarle La muñeca Con el hombro ¿Ok? Hay que saber usar Diferentes partes del cuerpo Para controlar No solamente las manos Ni las piernas ¿Ok? Cabeza y hombro Ahí estoy controlando Aquí también De aquí Así El uniforme Está pegando Un poco Pero Ver el movimiento Le aprieto aquí ¿Ok? Le aprieto Para que estemos apretados Se viene aquí Y simplemente Hice un poquito ¿Ok? Su hijo Me sobonó ¿No le gustó Que le castigara Ese juego? Ahí está ¿Ok? Vamos a lo uno a uno Para que Señor loco Para que vean Señor salzado ¿Ok? Ahora De nuevo Toda esta secuencia Viene de aquí Pasando aquí ¿Ok? A un espacio Giro la cadera Trabajo aquí Para la cuña Saco la cadera ¿Ven? Estoy apartando Meto la rodilla Le pego Sandwich ¿Ok? Aquí Estoy agarrando ¿Ok? Ahora simplemente Es cuestión de Encontrar el punto ¿Ok? Encontrar el punto Ahora Opciones Saco de aquí De aquí ¿Ok? Voy a forzar Ahora temprano Me va a dar El hueco De una manera De otra ¿Ok? Yo puedo girar Más la cadera Estoy agarrando La cadera Todavía con este Con este pie No se ve Lo voy a hacer Otra vez Ahora Él está atrapado Entre esta pierna Y esta ¿Ok? Esto Aquí está pegado Su brazo Atrapado De hecho Mi codo Está Se me causa Muy corto ¿Ok? Mano aquí Pegada A mi hombro Atrapado Esto va Para abajo Roto ¿Ok? Otra vez Otro Aquí Vamos Charlie No se calma Me pagó El señor Tengo que Ver que hay Ok Aquí Ya puedo jugar Con la cadera Saco la cadera Giro un poco Trabajo Giro Cuña Codo ¿Si? Meto la rodilla Aquí El primero De aquí Voy a Transición Este pie No se ve En la cabeza ¿Verdad? Si se ve ¿Se ve? Aquí Te estoy agarrando ¿Ok? Son agarres Control ¿Ok? De aquí Meto el pie ¿Ok? Ahí Calcetines frescos Y me luché 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 Ok Entonces Aquí Presión Sobre el codo Si quiero Puedo relajarlo Un poco Aquí ¿Lo ven? El control aquí Y esto Crack Ok Estos son dos Ok ¿Está bien? Si Ok Vayan Practicando Esas dos Ok ¿Cómo lo voy a poner? Digo yo Yo voy a poner A este lado Así Ok Aquí Lo que estamos haciendo ¿Ok? Esta parte Muy importante De grappling Es la transición El señor sacio Está resintiendo El peso Que le estoy poniendo Pero así es La inmovilización Que cada inmovilización Tiene ciertos puntos Y ciertos detalles Especiales Para controlar Al oponente Ok Entonces Este brazo Se salió Se escapó Lo que fuese Ok Voy a hacer una transición Aquí Controlando De aquí Dependiendo De aquí mismo Ok Tengo una Una luxación Ok Ok De aquí Voy a Controlar Este brazo A otra mano Y este otro De aquí Pasando Esto de aquí Y Control Agarrando el hombro Si Por delante Por delante Por delante Sería mejor Creo que La cabeza se bajaba Hacia allá Para A la luz Ok Aquí Lo bajo Esto es una transición A otra Posición Ok Controlando Controlo aquí El brazo Ok Aquí Controlo Me deslice Entonces Un higatán Ok Estoy poniendo Presión Y Esta mano Voy a montar un poquito Para que la vean Estoy controlando Aquí Puedo agarrarle el hombro Puedo agarrarle el kimono Apoyar Ok Y en realidad Esto es una Inmovilización Se puede convertir En una Subición Aquí O más violento De lado Aquí Ok Y hay variaciones Lo importante Aquí Es El concepto De la transición Cualquier motivo Esta situación Ya no la puedo sostener Ok Controlo aquí Paso La pierna Ok De aquí Tengo una luxación Ponen atención Aquí De aquí Tengo una luxación Controlando aquí Ok Le tengo atrapado Entre Las piernas Y tengo una luxación Primera técnica De esta secuencia Ahora De aquí Suelta la luxación Paso la pierna Esto Reemplaza aquí Ok Segunda Luxación Ok Subición Aquí Continúo Ok Control Ok El control Esta posición Unica también Ok Tercera técnica De la secuencia Ok Guarda Otra Otra Este Si Luxación Control Cueño Para adelante Ok Variante Levo Y Más fuerza Más para adelante Ok Señor López Gracias Me quitan Se llama Esta Unica Están Amén Ok Vamos a poner Cabeza Se ya Contro Ahorita te la van A voltear Entonces Estoy aquí Por cualquier motivo Se ha salido No puedo Ok Voy a hacer la transición De aquí Aquí Ya tengo un control Paso a otro control Aquí De brazo Ok Voy a meter aquí Controlar este brazo Aquí tengo una luxación Ok Primera técnica La transición Aquí Abro Ok En la transición Ok Otra Empujando el brazo Levantando este brazo Me voy a hacer más incómodo Ok De aquí Paso Suelto Ok Controlo aquí Puedo tener una pierna así Ok Las dos estiradas No importa Ok El control está sobre este hombre Tranquilo Otra El control está sobre este hombre